Por un valor de 130 millones para ir adaptando y adecuando ese espacio. Actualmente la planta, por ejemplo, comenzó a operar a partir del mes de junio y ya la solucionó a la fecha la problemática de disposición y tratamiento. De los 123 municipios de Boyacá, España cuenta con ese espacio allí para la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, que pues es un aliciente, no estamos dependiendo de Tumben, ni estamos dependiendo de eso, sino nosotros mismos nos hemos puesto a la tarea de ser de ejemplo a nivel nacional, que posteriormente ustedes podrán conocer más al respecto. Muchas gracias por su tiempo. A usted por la intervención. Continuamos con el gerente del Instituto de Asociación Física, Recreación y Deportes. Buenas noches para todos. Un saludo para la Comunidad Paipana, para los suministros concejales, para su mesa directiva, para los compañeros de la administración que nos acompañan. Vamos a tratar de dar un informe, de alguna información que lo queramos cotejar, que complicamos el proceso de empalme, que solo llevamos tres días frente a la gerencia del Instituto. Nosotros le damos una comunicación solicitando el aplazamiento, porque estamos en este proceso de empalme, sin embargo, vamos a tratar de dar a conocer el avance del plan de desarrollo y lo que tiene que ver con el Instituto de Asociación Física. Antes de entrar en detalle, con el avance del desarrollo, de lo que nos creen y conocieran el estado de avance del presupuesto a la fecha, en el tema del presupuesto de gastos, tenemos un presupuesto de 384.203.864, el cual se ha comprometido 198.489.311 y un saldo por medio ejecutar de 185.714.552 que es cerca al 51%. En cuanto a los ingresos, se han realizado un recaudo de 151.164.131 y un saldo por recaudar de 173.134.432 a la fecha. Bueno, en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, ya nos antecedieron en los temas que tienen que ver con la construcción de escenarios que hacen parte del proyecto del Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, nosotros, dentro de las actividades que se van a realizar en el próximo trimestre, estará la construcción de la cubierta del polideportivo del sector de Osa, un proyecto que hace parte de un convenio de Coldeporte, el departamento de Boyacay, el municipio de Paipa, por un valor de 285.550.000 pesos que fue adjudicado por el departamento de Boyacay dentro de un convenio de tres polideportivos más por valor de 1.258.189.000 pesos. Ya nuestro compañero de Planación había explicado en el avance de la construcción de escenarios, esto que dentro de la meta hace parte de lo que tiene que ver con los escenarios de centros de alto rendimiento. En cuanto al mantenimiento de escenarios, pues esta meta sí está bastante baja porque tiene una base de 60 y apenas hemos cumplido el 10%. En estos momentos tenemos un proyecto radicado en la Secretaría de Educación para adelantar este programa por valor de 186.176.564 pesos y es un proyecto que en estos momentos está en stand-by pues que para poder asignar los recursos y avanzar en la asignación de los mismos se requieren los títulos de los predios de las escuelas y los escenarios deportivos que se van a intervenir. De manera pues que estamos en esa tarea de poder recopilar esta información y que nos permita lograr avanzar en el tema del mantenimiento de escenarios. En lo que tiene que ver con fomentar y apoyar los programas de formación deportiva aquí en este tema pues la meta se ha cumplido un 100% puesto que la base eran 200 y en estos momentos tenemos 606 en la cual una de las escuelas de mayor representación es las escuelas del adulto mayor con 240 inscritos. Es una cifra que aspiramos nosotros a superar puesto que a partir del 1 de septiembre iniciará el seguro canotario de escuelas de formación en Pauquí. En cuanto al tema de implementación deportiva de igual forma pues es una meta bastante baja porque aquí no ha habido muchas gestiones en lo que tiene que ver con implementación deportiva solamente mantenemos un convenio con el Instituto de Deportes con el Instituto de Deportes de todo lo que tiene que ver con la implementación de las escuelas de la Universidad de Pesas que es una de las escuelas que nos ha venido dando el selecto de resultados en su semana pasada se realizaron los juegos interdepartamentales escolares y de 13 participantes que teníamos de las escuelas de formación artística logramos 26 medallas en la cual pues nos satisface muchísimo porque esta es una de las escuelas que se creó y además logramos que esta escuela se descentralizara y funciona aquí en el Instituto y en el sector del Colegio de Bones de igual forma allí se tiene un proyecto en Deportes por valor de 18 millones de pesos para lograr conseguir alguna implementación en las diferentes escuelas del sector rural y está en proceso de gestión en lo que tiene que ver con hábitos de vida saludables pues es una meta cumplida al 100% en el cual pues analizando nosotros el tema de los adultos vamos a tener que abrir otro grupo para poder lograr que que estos escuelos tengan su formación adecuada en lo que tiene que ver con los estudios de de vida saludables de igual forma esta es una meta que está cumplida en el 100% aunque se pretende que de estos 240 escuelos que llevamos lo debemos terminar con cerca de 400 en el tema de la acción de un parque medio saludable para el adulto mayor en el barrio del bosque a través de un convenio con Deportes se logró la instalación allí de este parque por valor de 40 millones de pesos en la cual el instituto aportó 6 millones de pesos de cofinanciación esta es una meta pues que también está en el plan de desarrollo y que pues se cumplen el 100% de igual forma en lo que tiene que ver con la valoración del calendario de eventos a la fecha que va en el 2014 porque el calendario se hace anual se ha cumplido en un 70% quedando pendiente lo que tiene que ver con los huevos campesinos la clásica nacional del ciclismo de la ciudad de Paipa la carrera atlética ciudad de Paipa y los huevos interbarrios de igual forma se ha realizado con este año un aporte importante a lo que tiene que ver con los huevos escolares ya que con el tiempo del municipio se financió la base zonal que se desarrolló en el norte de Boyacá por un valor de 24 millones de igual forma en lo que tiene que ver con las escuelas de formación la meta que teníamos ahí era del funcionamiento de 8 escuelas actualmente tenemos 11 escuelas funcionando por un total de 18 grupos y que nos permite esta meta en lo que tiene que ver con los programas cumplir en un 100% de igual forma además de la escuela de levantamiento de pesas que funciona en el sector de onza hay una escuela descentralizada de atletismo que funciona en la realidad de los medios y que este programa de la realidad de los medios pone por circunstancia económica son pudiera decir que los únicos que el instituto subsidia en el tema de inscripción de un 100% para facilitar su acceso ya que pues aquí los recursos de la comunidad pues son escasos y es como un incentivo pues para que los deportistas de este sector puedan acceder al programa de las escuelas de formación artística para gestionar tenemos tres proyectos uno inscrito en la Secretaría de Educación y dos en Indeportes que estaremos próximamente pues haciendo lo pertinente para lograr que estos recursos lleguen a la institución pues porque son instrumentos y elementos que requerimos para poder seguirle cumpliendo al deporte paifal de igual forma una vez que terminemos el proceso de empalme pues podemos más adelante en una nueva visitación lograr pues darles un informe mucho más detallado de la gestión que se viene desarrollando frente al Instituto de Deportes y pues con todo gusto estaremos dispuestos a contarle a la comunidad que más estamos haciendo desde esta institución les agradezco la oportunidad y en el Instituto de Deportes estaremos para servirle a los paipales muchas gracias gracias con las buenas noches para la mesa directiva para los demás concejales para los compañeros del gobierno y la gente que nos acompaña en la JPS estar para las que nos acompañan en los medios de comunicación si aquí tengo el objetivo general de lo que es la Secretaría de Hacienda dentro de este plan de desarrollo de Paypal para la transformación el objetivo general asegurar la sostenibilidad financiera del municipio de Paypal y garantizar la óptima gestión de los recursos y el registro ordenado sistemático y claro de las operaciones de gasto público siguiente aquí tengo la como esta es la presentación de rendición de informe seguimiento a plan de desarrollo es lo que hace concerniente a la Secretaría de Hacienda que está en el sector fortalecimiento institucional están cuatro metas muy puntuales fortalecimiento financiero meta resultado del 4 de 2012 y 2015 porcentaje de precios actualizados catastralmente de las municipias recordemos que nosotros en el año 2013 hicimos el proceso de actualización catastral ese valor está el contrato del convenio que se hizo con el Instituto Geográfico Agustín Coasi con Corpoya Cab y municipio de Paypal valió 584 millones 500 mil pesos y se actualizaron 20.614 12 premios actualizados de esos fueron 6.788 premios urbanos y 13.825 premios rurales entonces para esta meta se cumplió el proceso de actualización catastral que ya más adelante haría una misión sobre este que es muy importante dentro del presupuesto bienvenido contra el Reyes 584 millones 500 mil pesos desempeño fiscal incremento el 5% de los ingresos propios del municipio es importante es importante discriminar lo que son los ingresos corrientes los tributarios y los ingresos corrientes de libre destinación el incremento tenemos ingresos recaudos según las certificaciones de la Consellería General de la República entonces pues aquí no hay contrato convenio esto es nosotros tenemos aquí el comparativo estamos haciendo el comparativo concejal de Anet frente a 2011 es importante tener claro ese tipo de comparaciones cuando se hace 2011 2013 con respecto a la administración anterior voy a llamarlo así entonces tenemos para el año 2011 los ingresos corrientes de libre destinación fueron 8 mil 963 millones de pesos ¿sí? para la vigencia para el año 2011 perdón ¿sí? pero es que no alcanzó para el año para el año 2011 los ingresos corrientes fueron de 8 mil 983 millones de pesos y los ingresos corrientes para la vigencia 2013 fueron de 9 mil 497 millones de pesos fueron los ingresos corrientes a precios corrientes del 5% certificados por la Contraloría General de la República en el informe anexé las respectivas certificaciones de la Contraloría firmadas por el respectivo Contralor Nacional y están en comparación de interesos corrientes es importante es importante hacer mención que el incremento en comparación a 2012 no puedo compararlo con mi mismo comparación de 2012 de la comparación del 2012 es importante tener que a la vigencia 2013 no teníamos por eso actualización catastral entonces es importante tener en cuenta que se está cumpliendo la meta de incremento del 5% y para el año vigencia 2014 pues muy probablemente cuando tengamos efectivamente el recaudo en previa pues muy probablemente esta meta la tenemos por encima del 5% de los ingresos tenemos otra meta porque es la que falta ahí sí como dice Dios Mediante la vamos a presentar ahorita para las sesiones ordinarias último periodo sesiones ordinarias del mes de noviembre la actualización del estatuto orgánico de precios perdón el estatuto tributario es un documento el último en el año 2000 o sea estamos a 2014 hace 14 años que no se hace esa actualización entonces pues ya es horas en esta administración pues nos dimos a la tarea de hacer esa actualización de este estatuto tributario nacional con esa actualización completaríamos otra meta también a cero pesos se está elaborando no se ha contratado a nadie y la estamos elaborando y el otro es la actualización del estatuto orgánico de presupuesto municipal es el que estamos ya nosotros estamos en ese proyecto se ha trabajado muy curiosamente con la comisión segunda de Hacienda y Presupuesto Público y se va un gran porcentaje de avance en seguimiento de cada uno de los 93 artículos que componen ese estatuto orgánico de presupuesto municipal y yo creo que va por buena medida para que sea proyecto de acuerdo para que podamos mantener un estatuto actualizado es importante decir que el actual estatuto orgánico de presupuesto también es del año 1995 o sea hace 19 años y esta administración también está haciendo la tarea de hacer esa actualización siguiente programa que seguimos aquí ya vamos a hacer la explicación más de pronto más detallada de lo que tiene esa matriz general de seguimiento a plan de desarrollo condeja de anel es importante esta es la esta es la verdadera el indicador de 617 artículo 10 del año desafortunadamente su indicador cuando traje perdón pero por decirle es un está muy mal elaborado porque trajo las ejecuciones finales este es el verdadero indicador se saca sobre ingresos corrientes de libre destinación que lo certifica la Contraloría General de la República hay que revisar con su asesor para que esa información está en realidad muy mal elaborada porque formó sobre las ejecuciones finales y en las ejecuciones finales pues obviamente está está pues los ingresos corrientes obviamente están los fondos están los del SGP los convenios y eso no hace parte entonces es importante este es el verdadero verdadero el verdadero indicador artículo 10 y no está en el nuevo 10 de la de la ley 617 del 2020 entonces hagamos la respectiva comparación en el año 2010 y ustedes tienen las aplicaciones en el informe de la Contraloría entonces está 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 corroborado 8.129 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación para el año 2000 y esto es de la administración anterior para el año 2000 8.900 183 millones de pesos para el año 2012 8.687 millones de pesos y para el año 2003 la diferencia que estamos sin actualización catástrofe 9.497 millones de pesos ese indicador que tenemos también con los gastos de funcionamiento porque es la comparación que hace la ley el gasto de funcionamiento para el año 2010 3.071 para el año 2019 3.174 para el año 2012 3.320 y para el año 2013 3.345 en realidad los gastos de funcionamiento que comprenden los servicios de nómina y los gastos generales pues en realidad ha sido casi un incremento pues casi de IPC constante con relación a los otros años descontamos ahí pues obviamente las respectivas transferencias al consejo municipal y a la personería municipal este indicador este indicador nos da gastos de funcionamiento dividido ingresos corrientes de libre destinación entonces está para el año 2010 36% para el año 2011 35% para el año 2012 38% y para el año 2013 vamos con tendencia descendente a 35% ¿por qué en el año 2000 y en el 2012 hubo un incremento de gastos de funcionamiento? para el año 2012 y recordemos recién una administración fue en unas deudas que teníamos casi 800 millones de pesos de eso casi 200 millones de pesos de deudas que teníamos a la empresa de energía a Corpoyacá ¿cuérdense? a Corpoyacá eso lo dijimos con la revisión de cuentas que no estuvo no estuvo en esa revisión de cuentas en mayo del año 2012 y que nosotros dijimos que eran casi 800 millones de pesos de deuda por eso fue ese incremento porque fueron casi 200 millones de pesos con gastos de funcionamiento refletado es decir incrementó entonces es importante tener eso en cuenta porque se dio ese indicador así siguiente señorita para seguir completando la información es importante nuevamente decirle lo de la eficiencia fiscal confiada en las realidades indicador no se trabaja así tiene que darse ingresos corrientes de libre destinación y también si sonarcel yo sé que va a ser el ejercicio de ingresos corrientes que certifica la Contraloría General de la República no son iguales a los ingresos correctes que da la NECI nacional entonces si hace el ejercicio pues muy probablemente le va a dar una diferencia ya mirando también de los indicadores del ranking fiscal del municipio de Paipa pues también hay unas hay unas de pronto hacer unas apreciaciones del desempeño fiscal en el municipio el ranking el ranking del desempeño fiscal el componente el componente para el municipio que salió para la vigencia 2012 2013 porque el de 2013 no ha salido eso es otro tema que hay que hacer la comparación que su merced hizo para el año 2012 era sobre ejecuciones del año 2011 era para ejecuciones del año 2011 entonces es importante tener en cuenta eso el comparativo con quien estamos comparando entonces es importante hacer las comparaciones con las vigencias con las vigencias anteriores entonces el de eficacia que indicador que ítems tiene importantes de eficacia el porcentaje de avance del plan de desarrollo metas de productos es importante entender que el plan de desarrollo se inició empezó aprobado en mayo en mayo del año 2012 entonces tenemos aproximadamente año y medio de ejecución del plan de desarrollo entonces esa meta dice mide el porcentaje de avance del plan de desarrollo y metas de productos entonces obviamente pues si uno compara el valor escalafoneado por planeación nacional pues es que en año y medio pues hasta ahora estamos arrancando entonces es importante hacer esa de avance de avance